Muy buenas a todos, soy EvilSmile y os traigo aquí un vídeo que la verdad se ha hecho bastante viral en los últimos días. En esta ocasión tiene poco que ver con la serie, sino más bien con los libros. Y es algo que ha provocado un gran revuelo en la comunidad de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y es que según parece, George R. R. Martin, es decir, el autor de las novelas, estaba tan tranquilo en la ciudad de Texas, en una convención que allí se celebraba, y tras leer un capítulo de Vientos de Invierno, es decir, el nuevo libro de la saga, y que aún no se ha estrenado, y ya os digo que no tiene pinta de que se vaya a estrenar aún este año, llegó el turno de pregunta. En este sentido, por lo que parece, uno de los asistentes le preguntó a Martin cómo se sentía por el hecho de que los fans, en numerosas ocasiones, habrían descubierto las teorías de lo que iban a pasar, como pudo ser el R más L es igual a J, es decir, el Rygar más Eliana Stark es igual a Jon, o el propio origen de Odor con el Hold the Door. Y que si esto, al descubrir los fans, estas teorías, lo convertían en un pésimo escritor. Esta pregunta, ya sabéis, la hicieron con mala intención, es decir, para hacer daño, y todo el mundo conoce el carácter de George R. R. Martin. Una persona súper tranquila, súper amable, pero parece ser que esto le tocó bastante la moral. A lo que le soltó, ¿Qué quiere decir George R. R. Martin con esto? Pues que hay tantísima gente, tantísimos fans de esta saga, que es imposible que alguna de sus teorías no sean descubiertas. Ya que recordemos que pese a que escriba como a los dioses, George R. R. Martin sigue siendo una persona. Y tarde o temprano, pues alguna de sus teorías serían descubiertas. Por lo que parece, esta contestación de George R. R. Martin no pareció convencer al público que allí se encontraba. De modo que el bueno de George se cansó y soltó el que podría ser un gran spoiler. Cito palabras textuales. Verás, hay algo muy gordo que nadie ha sido capaz de averiguar. Y lo voy a contar yo antes de que nadie me lo reviente. Jon Snow no resucitó, sino que en realidad es Melisandre. Ante los gritos del público y tal, Martin siguió hablando. Dijo, es bastante evidente que Jon Snow no puede resucitar. Nadie puede. Él no es Jesucristo, ni el Padre, ni mucho menos la paloma. Es solo un cuervo. En este momento, la propia editora de George R. Martin, que se llamaba Jane Johnson, intentó convencer a Martin de que parara, básicamente. Pero Martin estaba aún más convencido, diciendo, ya lo he contado, así que ahora deje que me explique. Y continúa, en el primer episodio de la sexta temporada, descubrimos que Melisandre tiene el poder de cambiar de aspecto. Ella es en realidad una vieja con cientos de años, pero luce como si tuviera treinta. Nadie se paró a pensar por qué la serie mostró esto justo un episodio antes de resucitar a Jon. Pues porque era jodidamente importante, nos dice Martin. Más tarde, en el segundo episodio, vemos a Melisandre hacer todo el paripé de la resurrección delante de Davos, Tormund y Adelpenas. Le corta mechones de pelo, le da friegas, recita versos misteriosos. Es una performance para que los otros crean en el milagro, pero no funciona. No es hasta que todos salen de la habitación cuando Jon abra los ojos. Melisandre ha dado el cambiazo, lo cual, lógicamente, sucede fuera de plano, para que no resulte demasiado obvio. Y para finalizar, nos dice Martin. A lo largo de la sexta temporada, hay señales evidentes de que Jon no es el chico introvertido que conocíamos. De repente, tiene cierto sentido del humor, más coraje, y no solo ha determinado, sino que por primera vez sabe lo que hace. Sus decisiones son atinadas. Las cosas le salen bien algo insólito en aquel loser, al que su padrastro engañó para que se sumase a la guardia de la noche, haciéndole creer que era todo un honor. Además, Jon muestra un cambio de look con una coleta muy cool. Alguien como el viejo Jon no tendría ese sentido de la moda. Don que Melisandre sí posee. El viejo George continúa diciendo, el único momento en que Jon y Melisandre vuelven a coincidir es en el episodio Viento de Invierno, cuando Jon y Lord Davos discuten si deben matar a Melisandre. Obviamente, hay truco. Davos está tan afectado por la muerte de Shirin que tiene esta especie de alucinación en la que Jon y Melisandre están en la misma habitación, pero no es real. En realidad es una metáfora. Jon deja marchar a Melisandre, pero en realidad es ella dejando ir a la identidad con la que se ha mostrado ante el mundo durante tanto tiempo. Antes de que alguien diga que esto aún no ha sido contado en mis libros y que por tanto será mérito de Waze y Benioff, aclaro que yo ideé esta trama y así se lo hice saber a ello. Ante este bombazo, George parecía ya, digamos, tranquilo, ¿no? Pero sin embargo, alguien le dijo que eso no tenía mucho sentido, ya que en la propia serie habíamos visto resurrecciones como la de la propia Katelyn Star, convertida ahora en Lady Corazón de Piedra. Esto parece ser que enfadó aún más a George R. R. Martin diciendo Pero es que no habéis cogido nada, la hermandad sin estandartes tampoco puede resucitar a nadie. Son unos timadoros, son unos cañanes. Evidentemente, Lady Corazón de Piedra no es quien todos pensáis. Es otra cosa que nadie ha pillado. ¿Por qué creéis que no aparece la serie? Es un señuelo y Rolord es solo una metáfora del capitalismo. Y se quedó tan a gusto el tío diciendo eso. Por lo tanto, ante esto me temo que debo dar alguna que otra explicación. En primer lugar, sí que es cierto una cosa, y es que Melisandre no solo puede cambiar de apariencia, como hemos visto en la serie, gracias a ese collar, sino que también, gracias a otro rubí encantado, el Olibro fue capaz de cambiar a Mance Rider cuando iba a ser ejecutado por Casaca de Matraca, que no es otro que aquel salvaje que Tormund mata en casa austera. De tal modo que al cambiar la apariencia de Mance Rider por Casaca de Matraca, este continúa vivo y lo mandan a Invernalia a sacar de allí a la supuesta Arya Stark, que en realidad era Jane Poole, la amiga de Sansa. Logrando así salvar la vida no solo de Jane Poole, sino también de Theon Greyjoy. Sin embargo, la famosa carta rosa de Ramsay Bolton nos dice que ha capturado a Mance Rider, por lo que tendremos que ver qué pasa en Viento de Invierno. Sin embargo, si obviamos este pequeño argumento sobre los poderes de Melisandre, todo, absolutamente todo lo demás no encaja. En primer lugar, sí que hemos visto otras resurrecciones, como la del propio Beric Dondarrion, a manos de Thoros de Mir, ese otro sacerdote rojo. Y no es ninguna alucinación, tal y como explica en el caso de Davos. El hecho de que las cosas le salgan bien, no significa que es porque haya cambiado de persona, sino porque todo apunta a que Jon es Azor Ahai. Aparte, el principal argumento por el que todo esto, toda esta teoría se va al carajo, es porque en ese momento George R. R. Martin estaba algo ebrio, es decir, que estaba borrachillo el pavo. Y no solo eso, sino digamos que como colofón final, esta conferencia se celebró precisamente el 28 de diciembre del año pasado. Estamos hablando de una noticia de hace siete meses, que se celebró nada más y nada menos que el Día de los Santos Inocentes. Por lo que todo esto es mentira. Es algo digno de admirar que siete meses después de que se produjera esto, se hiciera viral, ¿no lo creéis así? Es como si yo ahora dijera que Jon morirá en el último capítulo de la octava temporada, después de haberme tomado una cervecita además, y que dentro de siete, ocho, nueve meses o cosas así, se hiciera viral mi teoría. Es un poco absurda, la verdad. Dejando de lado todo el tema de que Melisandre podría ser o no Jon Snow, os traigo nuevas noticias de la séptima temporada. Noticias, la verdad, que bastante interesantes y que no han aparecido en los spoilers confirmados de Away for the Nuts. En este sentido, el actor que interpreta a Meñique, es decir, Aidan Gillen, ha explicado para Entertainment Weekly que su personaje Meñique sí que reconoció a Arya Stark cuando se encontraron de nuevo en la segunda temporada de la serie. Si recordáis varias veces en los directos he dicho que una de las cosas que más me gustan de la serie con respecto a los libros, o a diferencia de los libros, es precisamente algunas escenas que valían la pena totalmente. Y entre esas escenas se encuentran nada más y nada menos las escenas que compartieron Arya Stark con Tywin Lannister, siendo ella la copera de este pedazo de personaje. Pues bien, según parece, Aidan Gillen nos confiesa de que Meñique sí que reconoció en aquel capítulo de la segunda temporada a Arya Stark. Según sus palabras textuales, no estaba claro si él la reconoció o no, pero podría tener mi propia teoría sobre eso. A lo que añade, sí, la reconocí. Sí, simplemente no dije nada o no hice nada. Sin embargo, no nos dice por qué el actor no ha querido explicar por qué tomó esa decisión. Y con respecto a su relación, entre comillas, con Sansa, nos dice la siguiente frase. Terminé la última temporada con una promesa, poniendo las cartas sobre la mesa. Al menos a Sansa. Pero al mismo tiempo, mi personaje se da cuenta de que Sansa se está convirtiendo en alguien tan brillante como yo y se vuelve recelosa con mis manipulaciones. Están el uno encima del otro, se usan el uno al otro, se disfrutan el uno al otro. ¿Qué cojones ha querido decir con esta frase? Y se guardan mucho el uno hacia el otro. Hay muchas cosas que van a ocurrir con Meñique y su relación con Sansa, así que verla crecer en importancia es divertido. Ya sabéis de sobra, si seguís mi canal, los spoilers que van a pasar en esta temporada. Y cuál va a ser el destino de Meñique con Sansa, Arya, etc. Por lo tanto, no ahondaré más en este tema. Para finalizar, debo decir que hay malas noticias para los fans del Brienne Moon. Ya sabéis, esta unión tan divertida entre Brienne Tarth y Tormund Matagigante. Y es que en una reciente entrevista, precisamente otra vez con Entertainment Weekly, los directores Waze y Benioff han revelado que, finalmente, necesitarán matar, ojito, matar a uno de los dos personajes, porque no puede haber un final feliz o una conexión romántica en la serie entre estos dos. Pero no van a decir cuál de los dos. Por lo que sí, los creadores han afirmado de manera muy clara que o Brienne o Tormund van a morir en la octava temporada de Juego de Trono. ¿Nos lo podemos creer esto? No lo sé. Yo, por mi parte, de momento, no. Pero es bastante relevante, ¿no creéis? Quiero enviarles saludos especiales por acertar quién dijo la frase en el vídeo del Rey de Poniente a Enrique Torres, a Rebeca Talavera y a Darth Leia. Si queréis salir mencionados en el siguiente vídeo, únicamente me tendréis que decir quién es el protagonista que dice la siguiente frase. Si media cebolla está podrida, la cebolla está podrida. ¿Un hombre es bueno o malo? Y como siempre, recomiendo que os paséis por mi Twitter, por mis redes sociales, ya que si no estoy viendo vídeos de lindos gatitos... ¿O no? Es demasiado cosita. Me encontraréis hablando acerca de todo lo nuevo sobre Juego de Tronos, Vikings o lo que sea. Así que si de verdad os ha gustado, de verdad, que os recomiendo mucho que le deis al botón de me gusta porque me ayudaríais un montón. Suscribíos si no lo estáis. Dadle al botón de la campanita que aparece aquí abajo para estar al tanto porque puede que no os aparezca mi vídeo en vuestra feed. Compartid el vídeo con vuestros amigos y con vuestras amigas y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.